Esta gorda eh Me voy a matar Me voy a matar boludo Más, más, más Más velocidad Puta es que Es horrible estar en un bucle boludo Epaaa Me la rejugué Pero hay wifi aquí Eh si hay que mirarlo allá No igual te puedes escanearlo Ahí mirá, hay un código QR Hola a todos, hola a todos Allá mirá Allá hay un código QR Ahí hay un código QR y lo escaneas Escanea, escanea, escanea Escanea, escanea ¿Qué? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Eh clavale visto De larga No lo puedo creer No lo puedo creer, alto da No puede llegar a salir tan alto Yo le clavaría visto Yo le clavaría visto Eh, yo le clavaría visto Clavale, clavale Se lo mereces And down Mi marido va a dormir Ahí está ¿Arrancamos? Vamos Estamos acá con Andonis Hola, 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 hola Y Mili Una guacha Una guacha Ah, me estás jodiendo siempre lo mismo con vos ¿Viste amigo? Al toque ¿Viste? La Carina y un beso Si, si, si Así de la vida A ver, se lo vamos a ver Andá, andá, andá Andá, andá, andá Andá, dale, dale Dale, dale Se me cagó de risa Tranca, tranca Tranca, amigo No, no, no es que sos feo Estás en un volumen eterno Ey, no conoció el baño, Andonis Ah, vamos Eh, ¿quieres conocer el baño? Sí Muy bueno ¿A verla? Ufff Un nuevo corte de pe... No lo enseñes Seguramente estás re largo con el pelo ahí Se atropeaste Man ¿Viste lo que? Hola Mira el baño, Andonis Hola Ojo a la camarita Ah, ¿hay gente? Sí Ah, pero no están en motos ¿Te gusta el baño? Está bonito Ah, sí, es muy bueno No puedo grabar ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos no te importa, Doni? ¿Vos no te importa, Doni? Sí, sí, sí ¿Se puso a cagar, Doni? ¿Se puso a cagar, Doni? Qué hijo de puto, abuelo No puedo mostrar gente porque hay uno que está en bola, literal ¿Cuándo volvés a Mendoza? Ah Bueno, hay que esperarlo ahora Se puso a cagar Adonis No subí historia de que estamos en stream Hola ¿Todo bien? Sí, entré un poquito Muy bien ¿Cuándo llega Daddy? No, Daddy no viene, lamentablemente Fue algo muy incómodo eso, la verdad ¡Qué raro que estaba Melka! Esta es una remera nueva de Shark, amigos Nueva remera de Shark Uy, esta grabamos para el video Nueva ropita que entró a Shark Shark The one is yours Pachita para entrenar Miren, 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 miren Pongan hola YouTube, loco Pongan hola YouTube que hoy tenemos Filmmaker Pongan, póngan hola YouTube Hola, 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 hola Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eso, hola YouTube Estamos documentados todos para tener máxima calidad Brother 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 Sexy, me veo, eh ¿Este puso real? Sí ¿Sí? ¿Solo es este bollino? Arriba de la cancha de par Arriba de la cancha de par Un looper Y bueno, acá... ¿Te gusta? Y ahí lo mencionabas Y bueno, me han ido por acá Y bueno, me han ido por acá Esto es tranquiladísimo. Sí. Sí. Tranquiladísimo? No, yo era una guacha. Yo era una guacha y estaba haciendo una mariposa. Dice, yo me diría que soy franquillo y y... Sí, sí. Y luego no le pones a verte a vos. Y le digo, sí. Le digo, sí, porque hay tres cabos y tal. Andonis. Una de alcanza. Ah, ¿los tres? ¿Tenido? Buena experiencia. Ah, aprendiste? Acá le trae le ponés hola, boludo. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andoni se le está poniendo copa. No, Andoni en realidad está cagando y al mismo tiempo haciendo llamadas de negocios. Estoy checando la textura. El chabón está cagando porque si lo ve de abajo dice hola, bro, sí, te llamaba porque es el único momento que tengo. Lo sé, y empieza a coser. No puedo decir. Frentillo, ¿cuánto te mide? No sé, hace mucho no se me para. Así que no, no sé. El chabón está cagando. ¿Qué le digo, bro? Es el día. Hola. No, voy a darle. ¿Qué sonaste? A las seis de la mañana, ¿verdad? No, ella a mí. Lo clave es poner en modo efímero. Ah, le dije que era mejor a Robert. Gente, soy una persona renovada. Eso lo van a tener que empezar a entender. Estoy haciendo... Tranquillo, te presento a mi hermana. No necesito que me presenten a nadie porque yo ya estoy enamorado. Chau. Charly se levantó a una chica. No. Si supieran quién. Si supieran quién. Si supieran quién. No lo podemos decir. Si supieran quién, amigo. Literal. Ya es literal, eh. Esa es la de mi locker. No, esa es la mía, bro. Ah, ¿28? Es como todo bajo el dolor. ¿Tenés para que hay campeonato? Lo intentas vos, boludo. ¿No viste? Carly es más. ¿Qué haces tú? Tirate un chiste. Para eso estás frenillo de mierda. Son todos así iguales. ¿A mí no le gustó el rap que le clave a Andoni? La disca de Chris. No, boludo. Otra. ¿Cómo va a ser esa, boludo? No. La gente tira a cualquier cosa, boludo. Inventan mucho. Justo esa, viste. La primera. No puedo creer que te mando siempre ese mensaje en chabón, bro. Sí, es como se te pasa. A veces la gente no analiza el daño que pueden generar. Increíble, ¿eh? ¿Pero vos lo seguís? Creo que sí. Dejá de seguir, boludo. Muchas gracias, bebé. Te mando un beso. ¿Y por qué mejor no me lo das? ¡Es Andoni! ¿Qué? Me metí mucho en el baño. ¿Qué? ¿En Argentina? Pará, 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 pará. Andoni, andoni. Este pavo se va a enterar de quién soy yo. Pedíme una foto, pedíme una foto. ¿Está bien? ¿Cómo? ¡Ey! Quizás en español no significa que puedas hacer lo que quieras. Ya me invadiste el país, me va a invadir el stream. ¿Estás jugando? Ah, pensaba. ¿Qué vas a hacer cardio vos si lo único que sabe de cardio es el masturbarte? Sí. Pero decimos, ¿para qué vas a hacer cardio si el atesto ya hace todo su trabajo? ¡Ey! Puto bajado. Ya lo quedas tú. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? Puto bajado. ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? Uy, se me puso a parar. ¡Ah! Qué bien más bajo. Te podría romper el cuello así, eh. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Como poder... No, mira, mira qué. Lo mataba. Mira, mira qué. Es frágil, ¿no? Mira, mira, qué. Tu cuello así. Y es porque me agarra un bebé prematuro, boludo. ¿Se entiende? Pero la amistad de qué es porque... ¡Quiatis agarrando mi quiatis! Como si cambiara algo de la verdad, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Cómo has dicho las piernas? Son reflejos. Son reflejos evolutivos. No. Este es un flaquito, boludo. Yo tengo que entrenar con vos para acostumbrarme a él. No, pero ¿qué es? ¿A nadie le toca? Hagan, hagan... ¿Te das cuenta que está en Argentina? Hagan el Titanic. Estoy en Argentina, pero por qué me nariz, que nada, que me trajo el día. ¿Qué le pasaba? ¿Querés que hagan la misma? Teléfono rojo. Teléfono rojo. Teléfono rojo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se nota que...? Sí, sí, sí. Está bien. ¡Vamos atrás! Ay, mira, amigos. Él es creyente, pero en su casa no tiene Biblia. Sólo tiene un bloc de notas con todas las rimas. En mi casa tengo muchas preocupadas. Cuando va una paja, coloco a mis hijos sobre la cámara. Ah, yo no voy a arreglar, igualmente. ¿Qué es? Yo no lo había hecho, arriba. Tú tampoco. Sí. ¿Qué onda, tío? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Lónes de pierna? ¿Lónes de pecho? ¿L? ¿Qué letra tiene? ¿L de leg de...? No. ¿L de leg drive? Para pre-hug. De verdad. ¿Leg drive? ¿Para ser también en una sentadilla? ¿So...? No. ¿Pincho? ¿Qué querés vos? ¿Qué la gente diga? Espalda. ¿Chat? ¿Chat? ¿Hice el guión de pierna? Yo hice ayer, mi cara. Dale, agamos pincho. No me importa lo que sea el chat. ¿Dale? ¿Dale? ¡Picho, dale! Lunes de pecho, lunes de pecho, lunes de pecho. No estoy satisfecha. ¡Eh! Viven estrecho. ¡Hecho! 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 ¡Lunes de farmacia! Lunes de farmacia, Guadalajara. ¿Qué los pido, boludo? Vamos. 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 Dale, 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 dale. No, tiene curvas. Vamos. Vamos. Está grabando un vlog. Saltearse el día de pierna. No me lo saltee. Lo vamos a hacer otro día en otro gimnasio. Lo omití. ¡Vamos, eh! Otro gimnasio. ¡Uepa! Son media buenas tus tesorías, ha dicho. Vamos a hacer el Mar del Plata a piernas con Mauro. Y ahí te va a gustar. Vamos a ver si es tan rocoso. Vamos a ver si te la bancas. Claro. Yo tengo un amigo que te va a romper. A ver si te lo va a matar, boludo. Bueno, pues se ponga tonto y se lo rompo yo. ¡Uepa! No sale, no sale, no sale de acá. ¡Uepa! Me ha salido, tinte. No es algo mi amigo. Ahora sí, no sale. No sale. No, se pone violente. ¿Salí? ¿Salí? No, no, no. No es omitiente, no es omitiente para hacer nada. ¿Qué hacemos? Tenga, venga, maquinita o compres. Maquinita, papi, grita. Y nada que ver. ¿Te gusta? Dejame, después de subirme la máquina. ¡Le pisa la máquina, Doni! ¡Vale, Jami! ¡Jami, Jami! ¡Epa! 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 Me sorprendí. ¡Vale, dale, dale! ¡No pensé una mierda! ¡Qué caliente! ¿Te gusta? ¿De quién lo entraste? ¿Te gusta? ¡No! ¡Cero! 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 ¿No te gusta? ¡Ay, cómo se pone chino cuando se ríe! ¡Hacemos el multipo hueco! ¡Hacemos el multipo hueco! ¡Dale! ¿Me lo calentemos acá? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Pero para que estamos habitando con el chito! ¡Nosotras ponemos tres discos y quiso uno! ¡Una pata! ¡Me mató! ¡Pero pesa 20 kilómetros y yo! ¡Epa! ¡Una pata! ¿Tú lo tiró solo? ¿En vanga, sí? ¡No! ¡No! ¿Por qué dice que no? ¡Pero se nota! ¡Él me vio tirar! ¡Él me vio tirar! ¡Esta máquina es medio rara! ¡Yo no lo acuerdo de las dos, igual! Y es que luego tenés una caja con la música muy grande ¡Con la música! ¡Con la música! ¡Con la música! ¡Con la música! ¿Esto no quiere hacer una serie serie? ¿Ahí ahí? Sí, para tener calor ¿Te parece? No, yo uso la conceptiva ¡Ah! ¡Tienes cansado! ¡Esta es la chita! ¡La chita! ¡La chita de farmacia! ¡La chita es serenista! ¡Epa! 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 ¡El menudo balance! ¿Alguien puede hacer un Strap? ¡No, mi amor! ¿No tiene Strap? ¿También no tiene Strap? ¿No tiene Strap? ¿No tiene Strap? ¡No! ¡Miren qué linda que está mi novia! ¡No! ¡Oy, tío! ¡No, foto, no! ¡Por favor! ¡5 dólares! ¡Miren qué linda que está! ¡Era más linda! ¡Epa! 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 No, la motivación es momentánea! La disciplina es lo que va a hacer para cumplir sus objetivos. ¡Varararararararararar! ¡Hortia! ¡Qué fuerza que tiene! ¡No! ¡Nobre mucho fuerte! lo tomo la maquina el diva siguió de lleno mal eso es porque te pasa? mucho musculo clip de daño clipazo feil del año como cuando se metejaba la rima lo fui bueniesima pero porque es que nuestro cerebro no esta acostumbrado a tanto a tanto nivel maribel difícil cosa porque se lo agarizas y dices wow me veo corazón pero estaba muy fumado estaba bien oh no vos sos todo correcto te vas a quedar a vivir ahi lo cierto es que los corazones es que son muchos razones de los niños y la gente lo sabe porque me subieron a acción y digo el dia que me gano franquillo yo en tiktok solo vi tomada de franquillo a drolón literal manda te lo mando mi celular lo dejo ahi charlie la puso? si supieran si supieran si supieran te vas a no le voy a dar pero es que es medio ordena dame hace esa amigo que lo ha hecho? que podete es muy duro un pa un pa un pa un pa un pa que me gusta te gusta ahi? el mejor multiverso el multiverso el multiverso el multiverso franquillo Y Andoni entrando juntos No, lo peor es que los dos tienen la misma edad ¿Por qué lo peor? ¿Qué es lo peor de eso? Podría decir lo mejor Se pone cara de película y lo vas a poner una máquina Me gusta la máquina, Lauro Me gusta la máquina ¿Está lento? ¿A ver? ¿Todo el argentino va a barrear? Sí, hermano ¿Pareces vos o vos? Sí, pero yo puedo barrear mi país Dale, par más par Eh, pero hasta cuesta mucho más, ¿eh? Cómo se nota, ¿eh? Yo lo dejé Cómo se nota que la par más te va a bajar a... Te va a bajar más duro, ¿eh? Era buena Era buena la par más te va a bajar a... Es padre, ¿verdad? No No Aproviate ¿Qué? ¿Entra en calor? ¿Entra en calor con toda la máquina? Sí Bueno Un momento de mi hijo ¿Por qué escucho un guayo? Dale, mi mono A ver ¿Me vas a sacar? ¿Me vas a sacar, sí? Me vas a sacar, pero es un poco raro Metemela ahí, sacamela y no me la metas Uno, dos Dale Dale Dale, dale 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 Se me muere hoy Bajá lo más lejos posible Lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos ¡Huejo! 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 Dale No puede parar, Lexy Lexy, no puede parar, dale Ocho, ocho, ocho ¿Puedo poder pagar? ¿Qué tal? Se la dejé picando Se la dejé picando Se la dejé picando Se la dejé picando Y ahora me hago... Bajale el peso ahí Está en dos niña, no te dale ¡No me bajas niña! Dale Dale Estoy sorprendido Dale Pero se me está bajando y ya la sorprendida Sí, sí Me cuesta, me cuesta Sácamela, sácamela Con forma Explota, explota Dale Dale Hacelo tuyo Dale Dale No, pero no eres de la máquina, me da igual Dale Me da igual, me da igual Frankie Dale Me la suda Sorprendelo Me la suda Pará que tengo calor No me quiero morir en la primera serie Dale No No pasa poder Re gusto No le digas mi tijo Dale Más repeticiones Dale Una Dos ¿Entendés que tenés 22 años, un hombre pesando unas 70 kilos? Dale 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 Ahora me voy a ir al lado oscuro Dale 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 Cara de hombre cuando hace la repel, viste Cara de leche, mirá Mirá la cara de Andoni Y tu cara Mirá Así A ver Así Y porque yo lo dejo todo Él, él está simulando que le cuesta ¿Qué persona puede entrenar fuerte y tener cara de fachero? Solo vos Así, así, así Uy, qué pedo que tengo amigo, me está matando Me duele ¿Ese te gusta? Mejor Nada, amigo Así que vamos a ver todas las filas solteros Sí, solteros todas Sí, solteros todas Es el que se limite de ahí, hombre Es como un abuelito de filas grandes Toma ¿Alguien me quiere sacar la de cuesta, eh? Una Dos Gracias No hay Tengo que pesar esa mierda Un poco más No ¿Cuántos intentes? No sé Ya, yo lo puedo Dale, Charly Sigo, sigo Sigo, sigo Ah, sí Él me hizo todo la lingotela Porque él me hizo Un poco más ¿Ya terminamos? Si, ¿puedo hacer? No tengo la resina blanca Ah, estamos de stream, me olvidé Hola No hay agua Mi marido andoni Oh, oh Go Go ¿Cuántas chicas querrán ser yo en este momento? Más chicas Chicos, no Yo conozco los pares Yo conozco los pares Ay, pero yo esa Vámonos de aire Dale Dale, dale Casi lo mataste Casi lo mataste a mi marido No sé, bro, es algo, vamos Así ya se mirás, pobre Ahí Si no queda La pregunta de fondo viste a mi Te quiero ver Vos sos más tranquillo que yo Espero que te expliques todo Me duele mucho la parcha Vos entusias muy liviano Vos cuándo hiciste No sé Había venido Ah, repose Porque hago un repose Quiero ser más que vos No, sabes que no puedes Dime el número que haces Hice 15 recién Puedo ser 20 si quiero Por 15 es 20 vos Repose Con menos tiempo de descanso Vos hiciste 10 y dices 8 Es competitivo Bien argentino Pero si cuando había que demostrar gané Cuando había que demostrar gané De otra hora, pa Así claro Como tiene su farmacia de confianza Acá cuando tengo la farmacia Farmacia Buenos Aires Farmacia Belgrano Charly, te puedo dar el móvil Demonios, no tuve que haber comido Ese churrastito No hay nadie De aquí Está hermoso Miren chat No hay nadie Este es el sueño de cualquier persona Qué lindo Que no haya nadie, boludo Posta Increíble ¿Qué hace la gente que no entrena, boludo? Trabaja La gente está nadurándose ahora Por eso venimos hasta ahora Aprovechen porque yo ahora estoy yendo No, te siento a poco Qué asco Oh, le bajó el peso La bajé está así para vos Oh, eso por cargar No, yo estoy cargando, boludo No, yo estoy cargando, boludo No, yo estoy cargando No, yo estoy cargando No, yo estoy cargando es perfecto eso amigo sacate 20, dale es que me da el ojo un poco no, si te doy el ojo para nada no puedo, no puedo, no puedo no, marido que hace? dale cara de gomper dale ah viste que la foto no tiene cara de gomper se juntó mucho con vos dale 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 te estas sacando fotos para el perfil me pone mal me pone mal leite tu culpa me cago en la puta de tu madre te gano de papel mi que me lo prena fruta mucho hardcore game pero el pnc te ve a 12 metros 12 m 12 m yo soy messi en argentina ves buenos aires, no te pegan directamente no 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 Baja la boca. Baja. Mira te voy yo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. No, tiene menos movimiento pélvico. No tiene nada. Así es, mira, mira. Wow, hablando de movimiento pélvico. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Qué? No, no, mira. ¡Epa! ¡Bajala! Está raro el stream. Toma. No, no, quiero ver mi movimiento pélvico. Tú, yo, Brecht. El real. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. El 05. Ok. Amor, soñí con algo. ¿Qué? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Vaya. ¿A quién? A mi móvil. Me acuerdo si te vives. Si te vives. ¿Viste cuando te vean un tiro y esa pinza para la chapa? Eh, silencio el chill. Silencio el chill. Silencio el chill. Ay, silencio el chill. Sí, ahí es. Silencio. Yo con una doña al lado. Ay, que no hay nadie. Yo con una doña monchilla. Yo con una doña en mi nevera. ¿Cómo se te ve blando? Sí, ¿y usted? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo mataste? Con los pensamientos de él ahora, güey. ¿Por qué me cae el segundo? Mará, ¿qué haces? Ya me vas a romper la máquina. No sé, es para ayudarte a sacarla. ¿Qué te metes? Ayuda, bro. ¿Te ayudo? No, no puedo. Está bueno. Pero si no sueltas. El pegajote. Con la fuerza. Pero anda bien estirando, no hagas hombros. Nada. Mira esa técnica. Si querías hacer hombros, cambiábamos el día. Bueno, no pasa nada. Sí, bro. Solo debes coxar. Bueno, yo con un estudio anterior en el hombro. ¿Qué es lo que tienes? Pero quedas pectoral. Estoy haciendo el pecho. Si siento mal el pecho, boludo. Mira. Toda el pecho, como lo tengo. Ahora, ahora. Vete haciendo el fuego. Uh, el hombro. Mira, toda el pecho. Albalta, ¿eh? Yo aguanto el kilo práctico. Joder, qué mierda de rutina. Dios por Dios, de verdad, ¿eh? Qué asco, tío. Loco, dejado aquí, bro. Farmaza, adoping y lechón. Mis ídolos. Lechesterona. ¿Le vamos a entrenar o es loco? Sí. Nada, lo tengo. Venga, te ayude y está del otro lado. Pero si te estoy en la mano. Venga. ¿Qué? No, no, no. Venga. Venga. Qué raro, que justo esta no puedo subir. Pero si te estoy en la mano, ¿cómo quieres que tire? Mira. ¿Ves? ¿Cómo me podés estar ayudando, hijo de puta? Dismétrico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo de la noche de medir aquí? Estoy flaco, hermano. Sí, no te lo quería decir. Literalmente estás en tu peor momento. Estoy muy flaco. Estoy fuerte, jaja. ¡Leal! Estás tirando literalmente con lo mismo que tiró el ciudadano, hermano. Aparte, no, aparte estás tan inclinado a mí lo que estás haciendo. Ah, de vez está así, recto, estás así. Habló este día de auguro. Quiero, Antonio. Tremenda. ¡Franquillo y dos flacos! ¡No, Juan! ¡Upa, eh! ¡Upa, eh! ¡Upa, eh! ¡Upa, eh! ¡Upa, eh! ¡No, no! Sí, sí. ¿Sí? ¿Y los Ponzi? Sí, pero sí, sí. Por favor. ¡Upa, eh! Pero yo eso no lo sabía. Yo capaz que a mí ya me desnudaba. Menos mal. ¡Epa! ¡Qué fin de list! ¿Sí, te lo mostró? No, mira. Pero si yo estoy en sangre. Es como este, mira. Es como este. No quiero mirar ahora porque estoy a hacer frente. ¡Mira, mira, mira! ¡Pobre! Se quedan con las dudas, sí. ¡Ay, sí! ¿Puedo hacer algo pasado? Y contento como este. ¿Eh? Contento como este. No, compítate. No, compítate. No, compítate. Ni se ve. Ahí. Venga. Toda la noche brillante, eh. No, compítate. ¡Uy, j... ¡Sí! ¡Ah! 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 Se va a definir la puna ahora. Vamos a poner mejor. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¡Hazé fuerza! No, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo así. Mira. ¿Lo digo del otro? No, quiero que el otro sí te ayude. A ver si puede. Es un nuevo. Ahí. Ahí está. Gracias. Bueno, pues está todo bien. Llega mi edad. Bueno, bueno, bueno. Estamos en las mismas condiciones, sino que tú no has aprovechado. Pero yo aprovecho el fútbol. ¿Y también te ha dado? No me ha dado. No me hagas. Sí te agarra. En velocidad y el puto no me puede ganar. No, sabes que sí. En velocidad hay un teléfono de la techo. En velocidad punta no. Vamos a verlo. ¡Re serio! ¡Velocidad punta! Sí, con ese cuerpote enorme en aceleración van a tener como un fiel 600. Pero me lo pide a punta que... Esa grisa de malvado. Sí, es una pluma. Menos mal que lo compueste. Tienen que estar con ellos pareciendo una pluma. Pero soy una pluma y... Sabes que está de primero entre un cartillo y una pluma de un edificio de 100 pisos. Pero ¿sabes quién rompe más el suelo? ¿Eh? ¡Oh! ¿Eh? ¿Sabes quién deja más huella? ¿Eh? ¿Se ha hecho un peso segundo en América? No. Todos se están con el primero. Ya. Lo siento. Me pongo serio. Lo aprendí en el colegio. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale. No tengo nada. Allá. Con la puta cara tenés. Sí. Pitufo. Pitufo. Vale, a ver. Yo no voy a enseñar muchachos. Está ahí. No, no puedo enseñar. 200. La cara de pato que tenés... Eso es un tarado. Ya que ya tuvimos esa charla. Sí. ¡Eh! 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 ¿Cómo? Mándalas. ¡Oh! ¡Apérdeme el dedo! ¡Apérdeme el dedo! ¡Apérdeme el dedo! ¡Apérdeme! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Capitán América. Capitán Europa. Demasiado boboleos. Yo voy a tener un plan hipotético. Voy a decirme si sí o no. Voy a poner en rima. Espérame, lo tenés que ir rimando. Si no, no, no. No podés que... Pero, bueno, vamos a rimar. Si, no, no, no. Rima. Así que mira, si vamos a rimar todo el día, se va a perder la existencia. ¡Tengo una cara de pato, boludo! Mira, mira. Es una cara que parece un pato, amigo. Mira lo que es eso. Soy una lesbiana. Mira, mira. ¿Está con Zoom? Es el video. Sí, no, 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 no. Ah, Dios. Oh, si te sientes el video. No, no, como se ve increíble. No me quiero morir. No me quiero morir. ¡Ey, igual tiene buena! Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Cien, cien por bueno. Cuatro. Tres. Cuatro. 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 Se puede recarar el agua. A la noche. Puede recarar y le va a entrar con lo real. Porque es el enófero. El agua, Cristo, puede ser una serie más. Una serie nueva. Casi en el lugar, nosotros sabemos que estamos pinchando. Sí. Un colador. Porque eso, un colador está muy pinchando. Un colador, que no rima. No hace falta rima, pero no importa que tenga flow. Eso es el shout-upo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y es mi amigo ¿Qué pasa? Ya que tiene mucha masa Pero lo que no sabe es que los días han dado más grasa Que su mayor volumen ¡Sabe así! No se falta la materia rígida en mente pero no sos su fin ¡Ojo! ¿Con quién vas a barriarte? Porque soy argentino, papá ¡Argentino, papá! Ven para aquí Porque a mí ya lo renuevas Después de esto comienzo a ser nueva Por el sartre, pero tú solo pareces una febrada ¡Ey! Una feca No soy espinaca como vos El emparejamiento de clan Rojas Sí, dije, le ponía eso, me siento mal ¡Ja! ¡Ja! ¡No! El rompimiento del Lino Legends El emparejamiento de Lino Legends ¿Qué es lo que nos ayudó? ¿Qué es lo que nos ayudó? No, bueno El que nos ayudó El que nos ayudó El que nos ayudó El que nos ayudó mexicano y la bruja y unos mierda Los cuáles� Hay una buena pena Sí Hay una buena fuerza mayor Pero... ¿ique una buena jointa parecida? ¿ si levantas 100 kilos por un brazo voy a levantar por 100 vamos a 2-4 cuando lo que dices cuando haces 5 horas cuando haces 100 esa gana que pasa es una maquillota si no te callas leche Let's say, let's say, que un mes antes estabas en una vaca. ¿Cómo te puedes saber hacer eso? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes ya no estabas? ¿En tu casa? No sé, mirando en otros estritos. ¡Epa! ¡En el chat! ¡Epa! ¿Estabas en el chat? ¿Qué digo ahí? No, vení, vení. Estabas en el chat. ¡Estabas en el chat! Mentira. Hace un mes, en el chat, estabas rondando la detrás de mis en tu casa. Que vos me dices, venite, por favor, quiero verte. Mira, el chat es lo más difícil. Pero en el viz barro, ¿sabes qué es? No sé si te rompió el tren. Me agrafó un buen color. Me voy a destruirte, mi amigo, a ver. Dame la batera. ¡No! Dame la batera. Por la bola. ¿Olé? Por la bola. ¿Y por las malas? Vamos a ver por las malas. Vamos a ver por las malas. No, vamos a ver por las malas, porque si no te vas a caer una... ...permitiendo esa manita de dos tíos. ¡Opa! ¡Charlie y tu novia! ¡Ja! Tomá la charla del filmo, Antony. ¡Olé! ¡Mi marido! Antony con Pondillo es un hombre feliz. Ya, dejá de tocar... Amigo, le metí del culo a Tony y se lo ha transpirado. ¿Vamos a ver? ¿Aquí? Transpirado esa manita. ¿Sí? Sí, eso es demasiado. Es caca. Caca. No, no, no. No, no, no. ¿Tres? No. Máximo en un día. Máximo en un día. Máximo en un día. No, no. Voy a trajerar, ¿no? Sí. No, no, no. 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 Cómo de tu una vida mala. yo te regaló el de Vicente, ¿no? Sí. Sí. Este es el tipo de Vicente. No, no. Se morda este. Se morda este. Ah, en serio. Sí. Es que yo me parecía raro, pero tú ya tenía patas pequeñas y tenía la rusa dentro. Es tan así el de, tan así. Es el mejor triplo que hay. En el mercado de trípodes hay muchas garchas No es como el de John ¿Y si hago así? ¿Vas a hacer o qué? No sé si yo... Oye... Que sé... Dale, amigo Bueno, gente, hoy hay una mala foquedad Hoy no hay vídeo en YouTube ¿Por qué? Porque tengo un punto de vista con el que grabo ¿Por qué no te gusta el moqueo? No es nada, no es pasada Sí, solo es raro ¿Tienen jugado con nosotros? No, yo lo tengo que dar a la chat ¿Vale? Están dejando un poquito ¿Por la YouTube? No, pero no... Ah, ¿sabes por qué a tu vida no le fue tan bien como la de México? ¿Por la de YouTube? Decía a la gente, ¿qué te pensás que lo vas a hacer? No, lo van a decir, yo lo sé yo, mira, ves Decía a la gente No se lo ponga Pongan, hola, franquillo Háganle un baiteo terrible Yo le digo a la gente, eso me quema Me da igual lo que digan ayer, Tomás Hola, franquillo, gracias, hermano Hola, ¿y tú? Un latite, una persona No lo puso nadie Dale Me toca Charly, me grabas Charly, Charly ¿Por qué? Porque Tomás no me ayuda nunca ¿Estás aquí? No me ayuda nunca Luego con razón mi video quedaste y no sé ¿Y el que en México? Al chef, ¿y eso no va a hacer el video? ¿Y tú? El directo Y tú el directo No, pero en la escala de peor, ¿quién está? El que lo sube un día después o el que hace directo Ah, directo Y lo que sube apenas se va en crudo Y tiene más visitas que él también, o sea El directo tiene un millón de visitas Pero ¿quién lo subió antes? ¿Vos? No Es lo que hago en vivo Es que el nido subió, es lo visto Yo iba a tener que estar invitando a la gente Quien pasa con un directo en el bolsillo Gracias a Chef por dame toda esta producción Yo con un trípode Estoy comiendo gratis Literal Con un trípode Lea fue Comiendo Y tacos ¡Tacos! ¡Pá Guatemala! ¿Eso es lo que pasó? ¿Y? Me parece que tiene tanta fila que puede apoyar Sontas de servicio Tiene que ver No 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 Sen Pero No ¿Eh? ¿Está listo bien? ¿Por qué? ¿Qué único soy yo, hermano? Yo me gustó como un monstruo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí. No le tocó, hombre, pero eso suele. Ojo que marció la máquina. ¿Pero por qué ponés esa cara de homie, bro? ¿Viste la cara que pone? Pero fatal. Así hace. Parece Mario Bros. Así, así. Pero para, para. Es imposible. Es imposible. Entonces, en serio, dale. Fice 20, boludo, acá. No, dale. Por favor, desde esa cara de mierda. Dale, así. Pasa. Disfruten, gente. Dale. Dale. Si no vas. Dale. Dale. Seguí, seguí, seguí. Mario Bros. El dios del mewin. No, 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 no. Las personas antes de conocer el mewin. ¿Se ríen de mí? ¿Se ríen de mí? Ya me van a conocer enojado. ¿Se ríen de mí? ¿Se ríen de mí? Ya se van a conocer enojado. Hola. Screenshot. Ey. Sí, sí, sí. Dale, te no gritar, papi. Quiero un screenshot. Alejate un poco más. Es mi niña. ¿Leje? ¿Se ve? Sí. ¿Dónde vamos? ¿Sí, cariño? No. ¿Cómo te gusto? Eh, está intentando no gritar Ah, el cabrón lo pego ¿Qué hiciste que grita? Vos no sé gritar, Andoni, bro Y sí, estoy buenazo Está re incómodo, Andoni Yo no le dije eso Yo no le dije eso, yo no le dije eso Yo no le dije eso, yo no le dije eso, yo no me he visto lo antiguo Estaba incómodo Ah, estaba incómodo, yo estaba cómodo Estaba incómodo Estaba incómodo, si le tocaste el pulito así Es como decirle cuando le tocaba las patas a Tommy No me daba cuenta Vos te no me dabas cuenta, bro Vos te estabas hablando con él Y estaba las patas de Tommy y yo no le daba No me daba cuenta Eso fue muy bien, yo Estaba en el sillón yo tirado así Con las patas así Y Franquillo me estaba tocando el pie así Y me metía con los deditos Adentro de mis deditos O sea, acá en el pie Y yo lo sacaba ¿Qué haces? Le decía, boludo ¿Qué haces? Me hacía sin pierdes Automático Ay, Dios Tío, tío Por el Charlie Si quiere volver a España O México ¿Te querés volver ya? El يا ¿Qué haces ¡Vos terminás, pero terminaron todos! A ver, ¿ha pegado como pegado la alza? Pero sí que es. No puedo coser, no puedo coser. ¿Has pegado? Estás regordo, amigo. Muy bonito. a ver el boxing no no que luego lo subes antes y no las llevas tengo los pedos acá, la cantidad de pedos que hay acá a antes le metio una pinia en la panza y le salió un pedo vos lo empebornes directo chat háganlo no, chat no lo haga qué lo hagan, para que le pueda pegar no no quiero que me peguen, no quiero cagarla acá Otra me doy mucho la máxima. Siempre su chiquito. Me ha pasado, gente. ¡Tam! 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 Me ha traído una cosa maravillosa, hermosa. ¿Vos? 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 No. No puedo. Ando le decía que le estabas mirando vos a la máquina. Sí, lo dice. Estuvo aquí. Se robaron a los destinados. ¿Qué haces? O sea, no pasa nada. No pasa nada. ¿En qué parte de Perú están? En Lima. No ven al centro de Lima, al shopping center, por favor. Estamos en Susa. Estaba en otro país. ¿Puedo hacer una? No, tengo un sueño, amigo. Hacemos. Hacemos. Laterales, hermano. Chacemos. El chalp, chalp! No, no. No, no. No es Perú, hay gente blanca. ¡Vamos! ¡Dale, bro! ¡Vamos! ¿Y yo? ¡Dale Charlie, hacete el boludo que el otro día te comiste una turra. ¡Estoy horrible! ¿Eh? Mira como se ve el hombro No se ve nada, bro Un poco se habla de lo grosso que estoy lloro Ya comió asado ayer, Andoni Ya comió asado Así, mira, así somos Yo y Franquillo Se vino Se vino Por qué miraba el tiktok de Por qué miraba el tiktok de Por qué miraba el tiktok de No sale el animal Girafa Ya comió empanadas, ya lo llevamos a una joda Franquillo no le desbola a unos flacos Dejalo que se mueran de la envidia Estás gordo y flaco, Franco ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el video Mancuernas? No No, no, no Echala, echala No, mancuernas Echala ¿La ha hecho? Pero recién arranca la multipago a la joven mujer A ver, me deja sin formación Decíselo vos ¿Otra vez? Sí No Vende tú, Cicero Hola, Fentanilo Hola, Fentanilo Te quedas pronto A ver, a ver Uy, estás siendo... Está atrás No, no, no Es muy bueno que era también Por ahí no, no Está en la comida Te quiero probar helado dulce de leche ¿Vos esperaste pensar que somos boludos? Ya probó todo Ya probó todo Ni que dale Es sorprendioso Sí, 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 yo pensé que iba a ser el... Si, sí, sí, yo pensé que iba a ser el... El verdadero sorpresa al músculo Redúzcalá Probó asado Cuéntame eso Vamos a decir Probó asado el primer día Asado, alfajor, empanada, todo, pizza Ya quemó todo ¿Qué te pensás? Y acá está bien cuidado No le gustó nada Literal, al principio estaba medio encabronado Lo único que le gustó fueron los franuis ¿Cómo que ocurre serían los franлег? ¿Qué? ¿Me acabó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Por la cara a una distinta! ¡Mira, mira! Un trance. ¡Ulla, cara! ¡Suscríbete al canal, amigo! ¿Copiaste el mensaje y hiciste el paquete durante el stream? Sí, sí, obvio, Alex Juan Mandoni, Frenillo ¿Casamos laterales, Andoni? Sí, hay maquina vos me acuerdo Me acuerdo Estamos en Argentina, boludo, ¿qué te pensabas? ¿Acá existe la máquina de laterales? No, nunca Nunca Va, solo una que es así pero queda corta Termino, termino, termino ¿Termino? Ahora pregúntale Estaba calentándome por el 20 No, 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 no La poné acá Contraluz No, era a la luz Ah, más allá no se ve en el estrés ¿Qué ha sido? Esa es una de 15 Para los dos Wow, tengo 15 también, ¿eh? ¿Qué? ¿Está? ¿Amigo? Sintonía ¿Qué? ¿Going? ¿Cómo? Vamos, vamos a darle Si cabrón Si No tienes ya real En el baile si Joder estoy muy cansado Si yo me Tu ya vale de franquicio Luego me diría que es de franquicio No se que Hoy estamos tan cansados No se Estamos re cansados Si si Yo a nivel muscular A nivel mental Vamos y corta el hombro Por la cara no Por la cara Por la cara Por la cara Por la cara Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale El sueño de los 10 personas es ser franquillas en este momento No Nada, para que el ciudadano Si Duro golpe a ras El golpe a Independiente El golpe Teste El golpe El golpe El golpe El golpe El golpe dale sentado 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 estoy dando 60 si vos estás dando 70 dale ya igual saqué bueno eso hacélo tener al lado del mancorrero es que no tenés ganas de entrenar dale ya lo hacé literal mirá ayer laterales boludo ahí es como hoy no tengo ganas estoy cansado jefe es el verdadero estoy cansado con la pizza yo le tomo mucha mierda no sé si vamos a comer la pizza ahí ¿me les amas Doni? ¿qué fue eso? ministro usted ¿qué pasa con el Andoni de los viejos? hay que entrenar disciplina motivación ¿qué pasa con el Andoni de México? ¿qué pasó? ¿cómo lo hizo? reactuado reactuado ¿dónde estás? ajo ajo cuidado mira estabil por favor por notar se trombó ¿te da sista? si vale Pero por favor, que no hay ganas de entrenar el Javi Nadie tiene ganas de entrenar, amigo Pero ustedes tienen una charla con vos de eso, antes de que hagas la serie No, en serio, en serio Ponele Actualmente, hace cuánto entrenás? De tiempo? De mi vida? Si Como 6 años y algo Y de esos 6 años, estás más tiempo con ganas o sin ganas de entrenar? La verdad, eh Sin ganas Sin ganas? Si Pero venís igual No Por qué? Porque Para ser tan papi hay que entrenar Dale papi No se puede ser tan papi solo con este peinato No Que es poca broma Ojo Que? Me dejó de ver así para arriba o mejor para abajo? Si, sería otro Noli A ver ahí A ver ahí Es más suave, eh? Ahí me encanta, hombre Es como Justin Bieber en Boyfriend Miren Justin Bieber en Boyfriend Es Justin Bieber, amigo Con barba Y con... Astrayes No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Cómo me voy a ir a mí! ¡Mir! 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 ¡No, tío! Perdón, 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 perdón Es parte de él, ya mismo Es motivación ¡Mir! ¡Mir! ¿Se viste aquí? ¡Mir! 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 ¡Es el arco que me hice, muchachos! ¡No se hagan idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mir! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé si la miran! ¡No! ¡No lo robaron! ¡No lo robaron! ¡No lo robaron! ¡Oh! ¡Andale! ¡No lo robaron! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! No sé si terminó Arte Creo que hiciste muy Voy a agarrear un poco Los imponentes del fitness derrotados por un simple asado Acá lo vemos a Tomás Massa Tomás Massa que no... Tomás Massa que está viendo todas las máquinas del gimnasio Pero no ejecuta nada Disculpe, disculpe ¿Terminó acá? No, no No, no, no Ah, ok English I need to do my prep Ah, ok, ok How many reps? Maybe 10 minutes 10 minutes, ok 15 for you 15 Thank you very much You're welcome Ok Fue muy raro 20, 20 minutes Sí, mis cojones ¿Qué es el 10? ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Cómo le parece muy guiadísimo? Sí, estaba muy guiado ¿No? Si no, qué tiernos fueran brasileños Ay No la tenia desprevenida Como se nota que le cambio el algoritmo de Argentina ahora Fifteen for you No era el presidente inglés de la verdad Ruso para mi Ruso? Para mi si ¿Es un tema original o es un tema especial? Me diría, boludo Para la vida está, boludo Tardaste mucho, no era hora Estoy muy cansado, boludo Mira Tú Vos Ah bueno, yo el lunes Yo el lunes cuando me agarró me ganas de mea ¿Qué hacemos? No se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede Hablemos de la vida, no quiero que te preocupes No se nada No me preocupa nada, bro ¿Eh? Nada ¿Nada te preocupa? No ¿Vos te podes ir a dos? Si, vale No Me toca la puta rodilla Listo, Andoni Ahora sí postre el trigo Se siente recaliente vuestro alma Yo cagué ¿Por qué lo he cambiado? Mira la cabeza de Andoni Espera, foto, foto Tendríamos que Subirlo ligeramente Saga la foto de... Va, Tommy Es que el baile te lo juro Tienes ganado súper caliente Tienes ganado súper caliente Tienes ganado Tienes ganado Foto, foto Mi marido Andoni Acá por favor Para, para Ahí, ahí Mirá Me fui yo 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 Espera Ah, el amigo... ¿Puedo hacer? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Puedo hacerlo amigo? ¿O no? Espera. ¿Pero lo podes quitar ahí sentado? ¿El banco es para entrenar? ¿Pero lo podes sentar ahí y editar los juegos? ¡Fuck! Amigo ahí. Quiero entrenar. Sorry. ¿Qué te regalo de esa caña? Bueno, no escucho, tío. ¿Te levantaste? Me la suelta cada vez. Me la suelta. Me la suelta, que no puedo coger mi parra. Pa' que le doy. André que tiene novia, boludo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué? No quiero hacer banco. ¿Qué tenía la lanza en este ciclo? Diez. ¿Eh? Diez. Te levantaste. ¿Qué te levantaste? No, no. No, no, no. ¿Te levantaste. ¿Te levantaste de quedar con la lucha? No, no. Agámosle, ya. ¿Te levantaste bien? ¡Vale argentino! ¡Vale baile! ¡Bale baile! ¡Bale argentino ahí dale! Asilo al lado de la rusa Decile, decile Decile See this See this Dale, dale, dale Mostrale, decile que vos sos bailarino Pero en ingles como seria Decile watch this Watch this I am dancer No, no, preocupe Si podes bailar Decile Decile, decile Puntuan mi baile de 1 al 10 Que imposible en ingles De 1 al 10 10 Yo cuando quiero bailar con una mujer Dale, dale Cuando nos den la magia Cuando nos den la magia Bailas conmigo ¿Qué le puso a hacer? Preparado Macro Amigo, descansa muy poco ¿Nada? Tienes la TP Lo regeneras muy rápido la TP Dale, dale Franky Franky Franky, Franky Excuse me Now I see this Franky Oh Hey, hey He is a dancer And he Staying in your dance Luke Hello Hello My dance Is very popular In academia And I need to show you My dance And you rank My dance One of them I mean He is the number one Yes In the whole Studio Yes I don't know What do you say But yes All yes My dance My dance Is this Okay It's very simple I have never seen Such a beautiful dance Obviously I saw I have never Ever Did you finish I am finished The one One and ten You dance Yes It's beautiful Oh The most beautiful dance I have ever seen Oh my fucking Yes But My face My face is beautiful He is beautiful Oh He is stunning Where are you from I am from Boston 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 Oh my god Yes I am from Argentina He is Spanish He is very speaking Yeah I am from Germany I have seen the You speak Dutch Yes Oh Really 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 What did he say? He is very much Very famous He is strong Yeah Yeah Look Yeah He is 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 I have a boyfriend He is my boyfriend Ah Yes He is my boyfriend Yeah But I am not Celous I am Celous I am Single Thank you Your boyfriend Your boyfriend Fuck with me Oh yes Oh yes Sorry Sorry for that No 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 Basta Basta Stop 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 El chiste terminó aquí La ausentamos Thank you You're welcome Have a nice day Have a nice day too La asustaste Franquillo No querías eso Amigo 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 cuando 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 vos le sacaste la mano Porque él te iba a tocar La chica también te iba a tocar Y vos le sacaste la mano Así a Franquillo Ay no sabés la cara que puso Se re asustó Para mí querías No 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 le gustó a Donnie ¿Qué? Me gustó a Donnie Me quería follar Sí Para mí sí Me quería follar Chupalo No le gustó a Donnie No le gustó a Donnie Inclinado 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 ¿Mirando para allá o para allá? No, para allá No, acá abajo ¿Quién era la discriminación? ¿Para la izquierda o para la derecha? No le gustó a Donnie Pero ¿Para dónde? Ah, para allá ¿Cómo te comentó a Donnie? ¿Qué? Ah Eh, la tienes para la izquierda o para la derecha? ¿Y tú le dijiste qué? Bueno, en este momento yo la tengo así Yo no lo había entendido ¿Por qué no cuento la anécdota? Pues, amigo, está en stream La gente en stream ya lo vio Ah, bueno, repítela Que me quiera ver un poco Oh Él te piensa que soy su payaso, boludo Un pastigo Un pastigo No encontraba el coso, boludo Repítela que me quiero reír ¿Está eliminado? Sí ¿Por ahí? Esto es por el mitad A ver, repítela, por favor Estaba con los chicos, los viewers Para Para, bro En serio, ¿qué piso? Qué joder Qué joder Que así me quiero, boludo Para no morirme ¡Ah, bueno, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Mi cabete, hijo de puta! ¿Habéis que arrepiento? ¡Ah! ¡Ah, no es tu grasa! 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 ¡Me dicen! ¡Méteme el salzo! ¡Yo, me fijo! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡A ver, sí! ¡Ah! ¡Ah, la hija! ¡Pones más listos! ¡Ya! ¡Ah, espera, espera! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Sí, yo puedo poner 20 por lado. ¡Bien! ¡No salió! Sí, un aire ué. ¿Más? 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 ¿Te detectives? ¡Uy! Sentiste todo mi pene ¿Te detectives? ¿Vas a hacer detectives? Sí, yo no sé ¡No, tío! ¡No, eh! ¿Por qué? ¿Quién trajo este peso? Este es un rayo en español, boludo, lindin ¿No trajones? ¡Bullying, amigo! ¡Dale! ¿Qué quiero hacer con este peso? ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Defendeme! ¡No! ¡No puede! ¡Dale, dale! ¡Dejad los bolsos, amigo! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Basta! 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 ¡Me vas a dejar todo en la pene roja, amigo! ¡Tiene 20 libros! ¡Pero puedo entrenar, amigo! ¿Qué? ¿Cuánto hay 90? ¡Una efectiva! ¡Efectiva para mí! ¡Para mí, la efectiva, Alba! ¿Qué? ¡No hay 90! ¿Es que? ¡No, no, no. ¡Puedes mover! ¡Se ve y bajando! ¿Seís? 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 ¿En serio? ¿Me aporta, no? ¡Lo que es! ¡Sacarla! 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 ¡Ay, me rivalo! ¡Tendríamos que poner el banco! ¡Hace fuerza! Me voy para el colo, tío ¡Diez! ¡Dos! ¡No tiró la bajada! ¡Ayúdame! ¡Ya me matas ya y tengo fibra! ¡Tiene un trambolito! ¡Por la cara, eh! ¡Un carro! ¡Tengo fibra y cagué con diarrea! ¡Te quise sorprenderte allá y me maté! ¡Bueno, pues deja así! ¡Ya lo llevo! ¡Bien! ¿Le pongo más? ¡Bien! 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 No sé si es pene No, no sé si es pene Yo creo que es micropene ¿Quieres ver una foto? ¡MICROPE! ¿Te muestro una foto? ¡No, no hace falta! ¿Te muestro una foto? ¡No, me canto! ¿Te muestro una foto en fe en acción con el brillo cortado? ¿Dónde vas? ¡Así! Bueno, la de la cero. Por favor, yo tengo video. Hay video. A ver. Hay video. ¡Ah! A ver, caíste la trampa. Yo voy a tener penas, ¿no? No, no sé qué es por mis penas. No sé qué es por mis penas. No sé qué es por mis penas. Yo, 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 yo ya lo vi. Pero es muy grande, igual. Es muy grande, igual. Está bastante bien encima. Decí que vas a ver mis penas. Sí, lo vi. Pero no puedo instalar este taller hoy en día. Bueno, ¿estamos haciendo prepanca, pa? ¿No hay una ayuda? No. No hay una puta vaca. ¿Está lo voy yo? ¡Nani! Para ya, me vas a dar otra vez con el pene. Pero este no me moleste. Quiero hacerlo a serio. Charly se está haciendo el boludo. Este ven, se vea cómo se hace. ¿Cuántas? Ya, me voy a ir. ¿No vas a poder? ¡No! ¡No vas a poder! ¡Fuerza! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 No quiero que se quede. No quiero que se quede. ¿Qué haces que te vas a dar peso? ¡Ah! No, lo voy a ir a seguir. La gente. No, yo estoy harto ya. ¿La vamos? Harto pagamos más y más. Tanto luchaste por la multipower. ¿Te querés ir? Sí. Sí. Rosa buena. ¿De dónde era? No sé, ¿dónde? Voste Boston. Ah. ¿De dónde quedás Boston? ¿Está muriendo? ¡Oh, no sos un tarado de Inglaterra! Pará, pelotudo. A los ancestros, a los pueblos originarios le decían ancestros. No, Boston no quedó en Estados Unidos. No, en Inglaterra quedá. ¿Chequeado? Sí. Chequeadísimo. No, no. No, no, no. No, no. Toma, toma y cogecuta. Ay, chaval, si sabes, el capo no salió del país. Andá, andá en tren de arbolido. Andá en tren de arbolido, andá en tren. No, no, no. No, no, no. Sonayú. Jajajaja. Vale. ¿Qué onda nos vamos a llevar, Dani, después? Cerca de la cancha saberenza. Vamos, ya en la vicha. Para acá. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada, hombre. No quiero nada. No quiero nada. No me quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Eso sí te quedó bien, también. ¿Qué onda? No quiero nada. ¿Qué onda? Es que yo te quedé sin más. No voy a nada. Sí. No voy a una terrible one. Una gran đây. Vamos a la mayor. Es en el cuello. Mira! Me pones ahí! No! No! Esto te bajé! Si! Ahora se lo con eso! No! No! Yo te lo hago en el fondo por favor! No! Ahí me voy a romper! Si me... No! La mano es más! Si está de más! Está de más! Está bien! Está perfecto! Levantala! 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 Me están trolleando, dale. Pesa boludo. Va, me estoy muriendo boludo, dale. Levantala. Levantala. Sigue, sigue, sigue. Vale, ahora sí solo. Me hice mierda boludo. Ahora sí, ahora sí pesa, eh. Sigue, sigue. Ahora pesa, no? No le pesa, no le pesa. Sigue, se mueve. El hombro me está muriendo boludo. Mierda la pena. ¿La pena que tiene? Sigue, sigue. Guardamela boludo, dale. No, no vas a guardar. No puedo, no puedo, dale. Dale, no te la vamos a sacar. ¿Qué haces? Están trolleando de may, me estoy cagando boludo. Sácamela. Te queremos ayudar, queremos que llegas a los 70 kilos. Claro. Y deja la mata. Y se las pelas. Y se escurre. Queremos que llegas a los 70, amigo. La gente me dice, ¿es tu amigo o es tu amiga? Es franco franca. La verdad es que puedo conseguir una chica que me quiere y me quita. No voy a ponerme otra papada así. Voy a bajar un poquito. Sí, en ese momento. El modelo tiene que tener un volumen. O sea, que ya la tenés conquistada. Factos. El modelo tiene que tener un volumen. El modelo tiene que tener un volumen. ¿Por qué te hablas con tanta monedra? Es una mujer. ¿Por qué te hablas con tanta monedra? Morina. No era una mujer. Era morina del trango. A ver. vamos a ver qué te puso ay, este no era importante ah, le pusieron en esto ¡Ey! ¡Ey! ¡Me doy la vida, eh! ¡Ey! No sé, le me acaba de pasar. No lo puedo contar en el stream, pero literalmente le hice una acción. ¡Ey! ¿O no? ¿O no? Sí, porque igual era... O sea, era un postre. ¿Me pones peso? ¿Me pones peso? ¡Ey! ¿Cuánto? ¡Ey! 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 Andonio, bajá el AK-47. Mayoreza del drop set está a seguir en la unión del río. ¿Me ayudarle con los vías, por favor? Vale. Se fue. No se me ha hecho sudarme. No sé quién. No sé si fue. Vale. Ale. No sé si me piensa mar mujeres. ¿Sí? ¡Vale! ¿Qué significa? Vale. ¿Y Subtén? No sé si mamiолжt어도 de desamaban. Dale, un maricón Dale, dale ¿Me viste ahí? Es lo que vos pensás Nadie le hizo caso Nadie 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 le hizo caso Yo no sé lo que yo No sé No, no, de 20 No, de 20 Estoy cansado Vamos a hacer un poquito más de ojo ¿Me duele? ¿Me duele? ¿Me duele? Baja el sangre ¿Sí? No, 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 no Está lavado, está bien Bueno, no, 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 no No, 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 no no ola Ya está ahí, cara de franquillo ahora, Nicolio Mane, que la pena, ahora no yo se negué Casi la quedo ahí Antoni Antoniii No, que no quede, bueno, ya tocado franquillo Franquillo Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube Toma masa Ay, que va a salir Que va a salir Se revela que la gente no muere Oh, amigo ¿Por qué? Es tarde a toda la parte de la chan Si me siento desintegrado ¿Pero qué quieres? ¿Sabe? Sí Gracias por acá, me quedas uno más Si, eh, si te lo quedas de toda, no vamos a tomar toda No tengo ninguna Y yo me la tengo otra cosa Yo me la tengo otra cosa ¿Vale? Eh, tres hombres ¿Tres hombres? Si, de momento Hey, asada, franquillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Demasiado por ahí! Esta la he sentido En el pecho la he sentido Tengo bastante pelado ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Drop set! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La quería tanto ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué? No, no. Yo necesito grabar algo en el baño. Mira cómo estamos. A ver, Frankie. ¿A los finales? No. Lo mataste. Mira, yo estoy bien, boludo. Yo me retapeo. Me retapeo mal. Mira cómo me tapeo en chat. A ver, Andari. Acá es lo natural. ¿Cómo se ve ahí? ¿Viene? Espera. No se ve que me iban a ver. Ok. En Instagram. No se ve nada de historias. ¿Qué grabo? ¿Vos solo, los tres? No, los tres. Ah. ¿No agrada, Piquito? Un bose ahí. Legal. Sí, sí. Acá. Pégame la luz. Un pequeño bose. Un bose. Sí, sí. Yo la pido yo. Vamos a poseer. Bien, ya, ya. Si soy yo y si aparezco yo. Puente en el medio vos. Más cerca, ¿no? ¿Para qué? Qué en la parte se está tirando? ¿Voy a ver si me rompe la primera? No tiene tanto de acuerdo. ¿O? ¿El prank del prank? ¿El prank del prank? ¿El prank del prank? No, 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 eso no tiene sentido. No me voy de vos, no me voy de vos. Tienes altas ganas que tenés, va. No te vayas, no te vayas. Se piensa que son protagonistas principales de una película, broma. Perdón. Perdón, perdón. Eh, le hiciste muchos años, eh. Le sacaste muchos chips. Estoy bien. El golpe de mi ex me dolió mas El golpe de mi ex me dolió mas El que? Que el golpe de mi ex me dolió mas No, yo me voy como una Es que bro, el que pasa es que quería hacerle como asi en plan Pasa que... No, no, que fue con mucha inertia Fue en plan arroyo Aparte de la nada, el no esta ni trabando amigo Si, verdad, eso No fue puño, fue picando No fue picando El golpe de mi ex me dolió No, no es normal Un pulso para la camara Quedo... Si, del equipo Si gordita Como hace esto Como hacía 6 o 6 Que? Que cual fuera de Asi No, no Asi A ver una fundita Para ahi tron Cuidate mas Es que este es un mogollón Estuve inflamada la planta Ahi mira No Yo parezco un escorp boludo al lado No te voy a pegar yo No te voy a pegar No te voy a pegar De los traumas Nunca te pegue Nunca te pegue No te voy a pegar No te voy a pegar No te voy a pegar Cuidate Cuidate Nooo le brotó Miren como le brotó Es la que fue No, el piel Yo he hecho una enfermedad de nacimiento de piel Que reacciona El piel reacciona de manera deléctrica Más piel Si, admito que se queda Vamos a ver Es como que empezó lento Fue con odio Fue con odio ese golpe boludo Para mi tenia que subir este El después Ahora se ha presentado mucho No Espera a la noche Mira Yo le siento No, ¿por qué te quedas así? Por la mano Ah, es la mano con fritita Por la mano me siento Pero mira que le haces Yo me jugué la mano ¡Bueno amigo! ¿Clip dreño? ¿Grep? Fue un parque, impactó muy bien porque no fue tan rápido, mira un tran, si la pintas no de aquí un golpe, ya Tomás, si te dio un golpe de aquí hicimos que te duele muchísimo porque nos pude agarrar con esta fuerza No, no dolió, no dolió ¡Ey suena muy bien! ¿Se dolió? No dolió, pero bueno, se dolió ¡No! Mirá como quedó Va a peorar ahora Mirá como, mirá Estás toda la mano de Andoni Mirá Estás toda la mano de Andoni con ronchas amigos Parece granulado ¡Tratúatela! No te metas con Andoni Esa cosa que pasa Te pasaste de confianza Andoni ¿Y esto? A eso también fue Parece que tuviste un pibe por cesárea Si, es que mi piel es eso Ahora se va a inflamar más todavía Perdón ¿Qué hacemos ahora? Comer ¿Pero qué quieren comer? ¿Quieres hacer eso? ¿O lo hacemos después? Después de comer algo bueno ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tetita! ¡Ey mirá a los chavos! ¡Está entrenando! ¡Saludos Alex! ¡Saludito, saludito, saludito! ¿Tienen buena química? Eso mierda Me estoy preguntando Andoni ¿Qué hacemos y no se mueve? ¿Querés hacer algo más? ¿Vos entrenamiento? ¿Entrenamiento no? ¿Querés hacer un Tik Tok después en el baño? ¿Cuál? Haciendo un posing Diciendo que fuerte que estoy El día que veas a alguien más fuerte que yo le hablo a mí Que se sale a Andoni Buen cuero del inodoro, boludo Hace una opacción terrible ¿Qué Tik Tok trolazo que dice la gente? ¡Ay Dios! ¡Ey! ¡Broma! ¡Franquillo! ¡Andoni mata franquillo! ¿En su mente soy yo piola? Sí, sí, directamente Vamos, brostillo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos ya? Sí Vale, ¿dónde? Ah, ¿hace eso? Ah, ¿lo te vas a escuchar? Ah, ¿lo te vas a escuchar? Vale, pero... Eh... ¿Podemos hacer? ¿Pero cómo? ¿Algo sano que lo tomas? ¿Tú? Sí Estaba huyendo muy mal Estas chicas son las 4 y 3 Pero vamos, vamos a casa y fuimos algo sano Vale Bueno, cortamos el inodoro Señoras y señores ¡Uuuu! Creo que se demarca el hombro ahí, Andoni ¡Shhh! Vamos a seguir con... Estoy impuesto a una grande turner con triple No, amigos Bueno, vamos a seguir cortando los trims por acá ¡Ah! Ah, cortamos Vení, vamos a saludar por lo menos, boludo ¿A quién? Al stream Vení, vení Vení acá Chau, gente Eh, no sé quién está para reiviar Seguramente después prendamos No lo sé Pero... Vamos a correr Voy a estar la mejor luz de todas, boludo Es buen screenshot Si no, si está toda quemada, boludo ¿Qué cosa? La luz ¿Quién está para reiviar? Eh... Vení a Coscú Vení a Coscú Bueno, amigos, los quiero mucho, muchas gracias por ver el directo ¡Bua! Nos vemos Los queremos mucho Y quizás prendamos, quizás no, que es así I don't know Eh... Los amo y... Y nada, espero que les haya gustado el entrenamiento medio pete Chau Eh... Si... Los toques Más Vamos Más Nos vemos Pues Un Nos vemos El Gracias. Gracias.